Continuamos con más información y es que ante síntomas de gripe o tos es muy común entre la población utilizar algunos remedios caseros, como por ejemplo la preparación de té a base de hierbas. Comerciantes del mercado central en San Salvador aseguran que estos productos han sido más buscados por la ciudadanía. Con el incremento de casos COVID en el país de infecciones respiratorias, muchas personas optan por preparar diferentes remedios caseros, como té de manzanilla, mezclar jengibre con otros ingredientes, entre otros, pues asegura que son eficaces para combatir estos síntomas. En el mercado central de la capital encontramos a Manuel, quien es naturópata, muy conocido en la zona, pues para él la mejor medicina se encuentran los elementos de la naturaleza y muchos de ellos ayudan contra estos malestares. Esta es una manzanilla preparada que le llamamos nosotros, contiene manzanilla, gordolobo, semillas de aniquidamba, semillas de bálsamo. Esto lo puede tomar la persona cada cuatro horas dependiendo de la gravedad de su problema. Lo puede tomar cada cuatro horas, la bolsita le sirve para cuatro litros, si la hierve toda. Esta semilla llamada niquidamba, aseguran quienes la comercializan, disminuye las fiebres y se ha sumado a las hierbas para tratar la gripe y tos, productos que han incrementado sus ventas desde los primeros días del año. Esto le sirve para lo que viene siendo este, para quitar la fiebre. ¿Para quitar la fiebre? Ajá, sí, para la fiebre. ¿Y este que tenemos por acá? Este es el gordolobo, para quitar las flemas. ¿Para quitar las flemas? Sí, para quitar las flemas. ¿Y este que está por acá? Es la manzanilla, es lo más reconocido para la gripe. ¿La manzanilla? Sí, la manzanilla. ¿Estos productos son los que más suele buscar la población cuando tienen síntomas gripales? Sí, es lo que más busca la gente hoy en día. Creo que sí funciona, sí funciona porque mucha gente me viene a buscar aquí. Les ayuda bastante este remedio. Muchos de estos remedios que se hacen en infusiones suelen ir combinados con miel de abeja, la cual contiene minerales como el hierro, calcio y vitaminas de gran beneficio para la defensa del cuerpo humano. A veces la gente cuando lo lleva me dice, mire, ¿para qué sirve? Ah, pues sirve para varias cosas. Ah, pero yo la llevo para tos. Ah, y alguna receta en común. Fíjense que yo he oído que dicen que, bueno, yo la he ocupado con cebolla morada. Esta es manzanilla 100% natural, que al igual que los productos que se encuentran tras de mí, como el eucalipto y el jengibre, son los más utilizados por la población para preparar test y combatir síntomas gripales o tos. Sin embargo, queda criterio personal en que los utilice o optar por cualquier medicamento para tratar estos síntomas. Para Noticiero Hechos informó Aldair Tadej.